A días de iniciar la misión de guiar los destinos de Puebla, Alejandro Armenta, gobernador electo del Estado, reafirmó su profundo compromiso con los valores de la Cuarta Transformación, movimiento iniciado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tendrá continuidad en quien se convertirá en la primera mujer presidenta Claudia Sheinbaum. Con palabras cargadas de respeto y admiración, Armenta hizo un homenaje al presidente López Obrador, a quien calificó como el gigante que vino a sacudir las instituciones en México y permitió el renacimiento del nacionalismo. Para el gobernador electo, el presidente no solo ha cambiado el rumbo de la nación, sino que ha encendido la esperanza en el corazón del pueblo y en esta chispa, la que guiará las decisiones de su próximo gobierno.